Amigas y amigos, un feliz día para todas y todos. Sean cordialmente bienvenidos a una nueva emisión de la carrera del día a través de la plataforma de YouTube de DRF en español, que es la casa de los hípicos de habla hispana. Es nuestra casa y sobre todo es su casa. Les saludamos con muchísimo cariño Randy Albornoz en la parte técnica, acompañado como siempre por David García, el Rey David, en el pronóstico, la dirección del potro Roberto Rodríguez y este servidor, el 30 Germón Brito, en un programa que llega a ustedes presentado por Acceso Total, todo en un solo producto con acceso total. Tienes el formato clásico, el Formulator y Time Form US reunidos en esta novedosa campaña de acceso total de Daily Racing Forum. El Formulator, la mejor herramienta para analizar una carrera de caballos. Recuerda que el Formulator es completamente gratis con la carrera del día, cortesía de la Autoridad del Hipismo en Norteamérica, el Daily Racing Forum. Y por supuesto, los FreePPs, nuestra página web DRF en español punto com ofrece FreePP programas gratis. Usted puede visitar nuestro sitio de internet DRF en español punto com y hacer clic en la pestaña del menú que dice FreePPs. Esto es cortesía de DRF y DRF en español. En esta oportunidad nos vamos para Momo Park para comentar y analizar para ustedes lo que será la novena competencia del día domingo 23 de junio. Estamos hablando del Tale of the Cat Stakes, una carrera listada de 100 mil dólares en pista de grama para trazañeros en distancia de una milla y un dieciséisavo. Repito, novena carrera de Momo Park. Prueba que está pautada para las 4 y 53 minutos de la tarde, hora del este de los Estados Unidos. Y esta competencia, tanto David como yo la analizamos, por supuesto, utilizando el Formulator del Daily Racing Forum porque sabemos que es la mejor herramienta para handicapiar una carrera de caballos. Ahí están todos los recursos que uno necesita porque tiene videos, tiene historiales de trabajo, compañía completa del ejemplar, estadísticas situacionales de los entrenadores, estadísticas de padrillos y yeguas madres. En fin, un cúmulo de recursos que le permiten a usted visualizar mejor cada competencia y a la hora de apostar tomar la mejor decisión. El Formulator es completamente gratis de lunes a lunes con la carrera del día cortesía de la Autoridad del Hipismo en Norteamérica, el Daily Racing Forum. Y en nombre del Formulator presentamos a ustedes la nómina de nuestro evento de hoy. Vamos primero con la nómina. Ahí está la nómina. Una carrera bastante pareja, por cierto, donde hay nueve ejemplares inscritos, nueve inscritos en esta competencia que los tienen allí en pantalla. Vamos por cortesía de Timeform US a observar entonces lo que será el planteamiento de carrera con el PACE Proyector. El PACE Proyector nos indica, en este caso, al punto de los cuatro furlongs, es decir, cuando se han cubierto los primeros 800 metros, que Feltrinelli, número 5, va a estar en la delantera, perseguido por Abrumar, número 7. Detrás de estos dos vendrían Isidoro, número 1, Rose Collector, número 3 y Full Nelson, número 9. La famosa banderita del Ley PACE. Ley PACE quiere decir la velocidad final y la tiene el número 6, Carson's Run. Número 6 es el ejemplar que, de acuerdo a Timeform US, tiene la mejor cifra de cierre, la mejor cifra final de velocidad. Material de apoyo para ustedes. Vamos a ver un par de videos en este momento. Y comenzamos con Isidoro. Isidoro lo vamos a ver en esta competencia en Kingland. Esto fue el pasado 26 de abril. Allí lo señala la gráfica. Isidoro, con el número 4, viene en punta y se va a sostener en la delantera. Este caballo ganó en esa oportunidad de extremo a extremo. Al final se acercaron varios rivales, pero mantuvo la delantera Isidoro. Y vamos a ver el video de Feltrinelli. A continuación, allí lo tienen. Esto es en Aqueduct, en esta competencia donde participó Feltrinelli. Ya lo vieron allí señalado por la gráfica. Y allí tienen ustedes el final de la competencia. Feltrinelli, con los colores rosados del RA Hill Stables, atropella para caer tercero a dos cuerpos y medio. Esta fue una carrera selectiva, el Paradise Creek Stakes, que se corrió el día 19 de mayo en el hipódromo de Aqueduct, con el mítin de Belmont Park, que se está desarrollando en el hipódromo. Así es que, dicho todo esto, es el momento preciso, oportuno y adecuado para que disfrutemos del análisis, comentario y pronóstico del rey David, David García Velázquez, en esta carrera del día. Saludos, David. Un gran abrazo. Saludos para ti, Ramón. También para Randy, por supuesto, para todos los amigos que siempre consultan la carrera del día. Y gracias por su apoyo al canal de YouTube de DRF en Español, la casa de los hípicos de habla. Una carrera, por supuesto, como todas las carreras del día interesante, pero este es mucho más, porque la nómina que ustedes apreciaron de este Stakes, de Monmouth Park, el Tale of the Cat, de los nueve ejemplares, bueno, de verdad que todos tienen oportunidad de ganar. Aquí no es que destaca uno o destacan dos, no, aquí prácticamente hasta el que está menos cotizado en el Morning Light, que es Mission Ready, que está 30 por uno, también tiene una opción indudablemente muy pequeña en comparación a las que tienen otros ejemplares. Sin embargo, yo en esta carrera voy a indicar a Abrumar, número 7, el otro que entrena Zafi Joseph Jr. y que va a montar Paco López porque Abrumar es un ejemplar que ha mostrado una evolución bien importante. Él estuvo con una racha de tres victorias en Gulfstream y después lo llevaron a Churchill Downs en una carrera muy fuerte que fue el American Tough Stakes, uno de los Stakes de grama que forma parte de esa programación del día del Kentucky Derby. Y allí, indudablemente, el grupo le afectó bastante, o sea, no pudo, indudablemente en ese lote que ganó Trickery. Fue una sorpresa Trickery en esa oportunidad pagando más de 96 dólares y Abrumar finalizó en el décimo puesto a unos 10 cuerpos y medio. Pero después en Pimblico, prácticamente a las dos semanas, corrió al James Murphy Stakes y figuró tercero después de quedarse un poco lejos. Abrumar en esa oportunidad lo montó a Irá Ortiz Jr. Indudablemente la carrera se presentó en esa ocasión con un ejemplar llamado Spidiness en la delantera, después hubo un relevo, pasó fulmineo que posteriormente se convirtió al ganador y Abrumar remató lejos. Pero el ejemplar mostró esa mejoría, esa evolución de la cual yo le estoy comentando y llegó tercero a tres cuerpos y un cuarto. En este Stakes de 100 mil dólares que dice Ramón, como lo señaló al inicio de la carrera del día y ahora con la monta de Paco López, que es un jinete, ustedes saben que es bien, a veces atrevido en la forma de conducir y de colocar a estos ejemplares atropellando porque él va sobre su ejemplar atropellando y prácticamente está bien enfocado en dirigirlo hacia la victoria. Abrumar en esta pista de Momo no debe quedar tampoco tan lejos como ocurrió en la pasada competencia, pero fíjense ustedes ese detalle que yo le dije en dos semanas de un décimo a un tercer lugar en dos hipódromos diferentes, dos condiciones diferentes y dos pistas de grama totalmente opuestas en cuanto a trazado, en cuanto a la calidad de la grama. Es decir, eso indudablemente da una muestra de que para esta actuación Abrumar debe decidir la carrera y por eso yo lo voy a indicar con el top pick de David García, este número 7. Recuerden también que en el Formulator usted puede ver precisamente todas esas estadísticas, en especial la repetición de esa última competencia en la parte de los videos donde está la fecha. Ahí usted puede darle clic y puede apreciar la última actuación de Abrumar. Así que ahora, Mumbrito, yo mejor me quedo con este. Número 7, Abrumar en la carrera del día. Abrumar número 7 es la recomendación de David García Velásquez y nosotros vamos a ver nuevamente la nómina del Tales of the Cat Stakes. Carrera listada de 100 mil dólares. Recuerden que es la carrera del día del domingo 23 de junio. Novena prueba del programa a disputarse en el hipódromo de Momo Park. Yo voy a indicar como top pick al ejemplar Crystal Quest, número 8, el pupilo de Michael Trombera, que va a conducir Sammy Camacho y que vamos a ver justamente en este video. Allí lo va a señalar la gráfica. Esta competencia es el Murphy Stakes, que hacía mención David hace un momento, donde Abrumar llega tercero y observen por segunda línea a Crystal Quest tratando de atropellar contra Fulmineo, que se vio bastante superior ese día al lote. Allí viene Crystal Quest para el segundo y por fuera noten a Abrumar que llega tercero a un cuerpo de Crystal Quest. Llega el caballo a Abrumar. Crystal Quest venía con una racha de tres victorias. Es un caballo que apenas ha corrido cinco veces y ha ganado precisamente tres. Y esta suerte de evolución del caballo hizo que sus propietarios y sus conexiones lo llevaran a Pimlico a disputar esta competencia selectiva. El caballo lo hizo bastante bien considerando que tuvo contratiempos en el poste de los 800 metros y luego su jinete tuvo que levantar. El jinete en esa oportunidad fue Javier Castellano. Tuvo que levantar cuando faltaba un cuarto de milla. Estas son informaciones que usted puede, por supuesto, obtener en el Formulator del Daily Racing Forum. Con todos estos contratiempos, este caballo, pues repito, llegó segundo en buena demostración detrás de un fulmineo que era bien difícil ganarle y que, repito, se mostró superior en esa oportunidad. Quizá el temor puede hacer el cambio de superficie. Hay ejemplares que se adaptan a algunas pistas, otros no. Esto es, por supuesto, una incógnita que solo se puede resolver el día de la carrera. Pero más allá de eso, me parece un buen potro este Crystal Quest, un hijo de Uncle Mo, nieto materno de James Cosway, ese pedigree, pues, bastante llamativo. Y pienso yo que si tiene un viaje sin tropiezos, si tiene un viaje limpio, este caballo Crystal Quest al final va a ser efectivo su remate y para mí va a obtener la victoria. Sin embargo, coincido con David cuando David decía al principio de su comentario, de su análisis, que la carrera es bastante pareja, donde todos los ejemplares tienen razones justificadas para obtener la victoria. Es una prueba bien equilibrada y por eso les recomiendo tomar nota de esta exacta combinada, 7-8-8-7. ¿Por qué? Porque en este tipo de carreras las jugadas exóticas suelen devolver excelentes dividendos y tienen una exacta, yo diría bastante competitiva, con un ejemplar que está cotizado 7-2 en el Morning Line, como es Abrumar, y el que indico yo, Crystal Quest cotizado 4x1. Pienso que esta exacta vale la pena, así es que tomen en cuenta 7-8-8-7, que son nuestras selecciones y que están, por supuesto, en pantalla. Abrumar número 7 para David, Crystal Quest número 8 para este servidor. Bueno, David, te dejo entonces para que te despidas de nuestros amigos de DRF en Español. Agradecido siempre con ustedes una vez más, mucha suerte, mucho éxito para todos. Recuerden suscribirse al canal de YouTube de DRF en Español, la casa de los hípicos en habla hispana, en espanol.com, porque esa es la dirección, DRF en espanol.com, y el canal de YouTube también lo puedes buscar, DRF en Español. Y allí disfrutarán entonces no solamente la carrera del día, sino también de las próximas transmisiones que tendremos en vivo, los programas, todo el contenido audiovisual para todos ustedes. Así que mucho éxito y combinen, una vez más se lo decimos, combinen la exacta, exacta voz con la carrera del día, porque usted va a ver que su inversión se le retornará con una buena proporción. Muchas gracias, David. Gracias a ustedes, amigos, por la sintonía. Recuerden que este programa fue presentado por Acceso Total. Todos los productos en un solo formato. Acceso Total. ¿Por qué? Porque Acceso Total trae el Formulator, trae el programa clásico y trae Time Form U.S. todo en un solo producto con Acceso Total. Formulator del Daily Racing Form, la mejor herramienta para analizar una carrera de caballos gratis de lunes a lunes con la carrera del día, cortesía de la Autoridad del Hipismo en Norteamérica, el Daily Racing Form, y nuestra sección Free PP's. Recuerda visitar DRF en espanol.com y hacer clic en la pestaña del menú que dice Free PP's, programas clásicos gratis todas las semanas, cortesía de DRF y DRF en español. Nos despedimos, Randy Albornoz, como siempre en la parte técnica, el rey David, David García Velázquez en el pronóstico, la dirección del potro Roberto Rodríguez y este servidor, el 30G Ramón Brito, quien les dice, como siempre, los quiero mucho y los quiero de gratis. Gran abrazo a todos dondequiera que se encuentren, cuídense mucho, que disfruten de esta interesante competencia y nos vemos la próxima semana por acá, en la carrera del día.